El partido de la Revolución Democrática, PRD, en la víspera de la toma de protesta del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fijó postura ante este hecho, y advirtió que México se encuentra ante una gran paradoja, donde en el gobierno que encabezará él a un presidente electo realice cambios benéficos para los ciudadanos a costa de libertades democráticas alcanzadas. En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados el presidente de este partido, Ángel Ávila Romero y los líderes de sus bancadas en el Congreso, senador Miguel Ángel Mancera y el diputado Ricardo Gallardo, señalaron el riesgo que estos representan. En riesgo, libertades políticas El líder PRDista Ángel Ávila consideró a nombre de su partido que la democracia mexicana está amenazada y advirtió que hay grandes riesgos de pérdida de libertades políticas y contrapesos institucionales conquistados durante largos años de lucha, que ponen en peligro a la República Federal. Política urgen a AML o crear una ley general de contrataciones públicas El presidente PRDista subrayó que la llamada Cuarta Transformación abre la expectativa de que México iniciará cambios en beneficio de todos y todas, pero advertimos que los avances prometidos en lo social pueden ser a costa de las libertades democráticas alcanzadas, indicó, es la hora de sumar esfuerzos para defender la democracia, sostuvo que sus 10 programas prioritarios aprobados por el 90% de quienes participaron en la consulta Popular de los días 24 y 25 de noviembre, traerán beneficios a más de 4 millones de personas, pero ocultan la creación de una presidencia centralista que contará con la subordinación incondicional de las mayorías de Morena en la Cámara de Diputados, en las senadores y en 19 legislaturas estatales, finalmente los PRDistas señalaron que era la hora de sumar esfuerzos de todo tipo para defender la democracia, las libertades y los principios de una república democrática, así como para mejorar el nivel de vida de la gente. ¡Gracias!